Muy buenas a todos damas y caballeros, este es un vídeo tutorial sobre cómo aprovechar al máximo la experiencia multijugador de Tomb Raider en cualquiera de sus versiones, Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e incluso PC también. Tenemos que irnos a este escenario, esto sería para hacerlo solo, teníamos que irnos a este escenario subterráneo en el modo rescate, elegir los supervivientes, ahora veréis como, bueno cambio de bando y nada más, bueno sí, ajustes, subir al máximo los minutos, minuto 20 y botiquines a coger 20 también. Yo personalmente he encontrado este método, vale, no es el típico método que es coger el botiquín y llevarlo al punto de encuentro y ya está, no es así solo porque si hacéis solo esto conseguiréis en cada partida unos 30.000, 33.000 puntos, en cambio con el método que os voy a dar y os voy a enseñar cómo hacerlo conseguiréis 42.000, 39.000, 46.000 incluso he llegado a conseguir yo en cada partida. Ahora, muy importante una cosa, aunque lleguéis al nivel 60 sí, que son pues unas 20 largas horas, 25, casi 30 horas, es muy, muy, muy puñetero y coñazo, tenéis que tener restos. Si llegáis al nivel 60 sin restos para comprar todos los personajes, no podréis hacer el glitch para conseguir al general. Bien, el método es este que vais a ver ahora mismo, es coger el botiquín, dar unos seis pasos más o menos, apuntar con el botón L2 o LR, creo que me parece que se llama en LT en Xbox One y soltarlo. Al soltarlo nos dan 200 puntos, pero si lo hacemos antes de esos seis, cinco, seis pasos, nos darán sólo 75 puntos, no merece la pena. Y si hacemos unos 12 pasos, nos darán 500 puntos, pero 12 pasos ya es demasiado, merece más la pena hacer la mitad. Por eso en estos momentos he apuntado, he dejado presionado. Por ejemplo aquí, estoy muy cerca del punto y lo vuelvo a coger y me darán, ahora tardará un poco porque el primer punto tarda algo, me darán 75 puntos. Es preferible que estirar unos pasos más para sólo ganar 200 puntos. Otro método, bueno, en la misma partida sería lo suyo, reventar estas tres puertas, una, dos, y ahora la tercera puerta porque nos darán 125 puntos más de demoledor. Ahí lo tenéis. Y en fin, esto sería todo básicamente. Jugando, repito, jugando una sola persona. Yo no lo recomiendo. Cuando lleguemos al botiquín 19, que estemos ya a punto de tener el 20 y ganar, ya veréis que en estos momentos tendré algo así como siete, ocho minutos aún para que se acabe la partida. Pues lo que tenemos que hacer es dejar el botiquín sin dejar el botiquín sin tocarlo. Una vez cogido y el botiquín desaparecerá al cabo de unos segundos y aparecerá en otro punto y volvemos a repetirlo. Otra cosa es que no podemos coger el botiquín y dar vueltas en todo el escenario porque la distancia que se cuenta para dar los puntos es desde donde aparece el botiquín hasta donde debemos entregar el botiquín. Es decir, yo no puedo coger ahora el botiquín y dar marcha atrás porque me van a dar cero puntos. Va a ser siempre yendo en línea recta, lo más recto posible, hacia el botiquín. Yo os recomiendo no hacer este método. Si no os queda de otra, tenéis que hacer este método, pero tenéis que hacer unas cinco partidas cogiendo los restos como la caja hacia la derecha que hemos visto hace un momento. Tendréis que hacer unas cinco partidas exclusivamente cogiendo solo restos para poder tener un dinero aceptable para tener todos los personajes. Podemos soltar la caja de varias formas. Podemos dar volteretas como estoy dando ahora, podemos saltar también, pero no es recomendable porque como veis tienes que echarte para atrás, pierdes algo de tiempo. Lo suyo desde mi punto de vista es apuntar. Al apuntar, el personaje suelta el botiquín. En este camino, en vez de dar la vuelta por la escalera, pues si saltamos directamente, nos dejamos caer, también nos darán los 200 puntos. Ya le iréis pillando el truco. También prefiero este escenario porque es el más corto y te da tiempo a conseguir más puntos. Bueno, realmente es un poco... no es el hecho de conseguir más puntos con el botiquín, sino que hay escenarios como la playa donde el botiquín aparece en Cuenca y tardaréis mucho más en llegar hasta el botiquín. Este escenario es el más corto de todos. Yo personalmente, bueno, aquí como veis tengo 19 botiquines. Quedan 8 minutos aún. Sigo consiguiendo puntos y veréis que después dejaré el botiquín sin tocarlo para que desaparezca y vuelva a aparecer. Aquí me acerco un poco más para conseguir otros 75 puntos por traslado corto y esperamos. Y al esperar, de repente aparecerá en otro lugar y volvemos a hacer lo mismo. No tiene más misterio que esto. Ya os digo, es un farmeo lento, bastante coñazo, unas 25 horas o 30. Y en fin, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo el siguiente farmeo que veréis en breve que es con dos jugadores. Dos personas se van a beneficiar. Podéis hacer casi todos los trofeos o logros de combate, de matar 20 personas con torreta, matar a 10 enemigos con el combate cuerpo a cuerpo, con el piolet, etcétera, etcétera. Como habéis visto, el botiquín ha aparecido en otro lado, así que bajas hacia otro lado y vuelta a empezar. Así que podéis llegar hasta el minuto cero, hasta que acabe el tiempo, prácticamente. Cuando esté a punto de acabarse el tiempo, en este escenario, podéis ir al submarino, como voy a decir ahora, y podéis activarlo. Al activarlo te dan dos minutos. En estos momentos teníamos más minutos y se activan dos minutos solo. Es lo suyo para tener pues un poquillo más de puntos, pero hay que tener cuidado porque te caen escombros y te puedes morir también. Pero bueno, hay que tener cuidado. Si no ganamos la partida no pasa nada, conseguiremos muchos puntos igualmente. Cada partida son tres rondas, pero no hace falta hacer las rondas. En cuanto hemos pasado la primera ronda, le damos al círculo, salir al menú y volvemos a empezar. Esta partida no me la tomé en serio y he hecho 34.000 puntos, 4.000 puntos más de lo que sería solo coger el botiquín e ir hasta el punto con el botiquín, que son todos los vídeos tutoriales que he visto de farmear este online. Este es el método correcto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque conseguimos entre 90.000 y 110.000 puntos en cada partida. El mismo escenario porque es el más corto y es el más fácil para encontrarse. Los dos supervivientes con el lanzagranadas y, muy importante, en la opción de ataque, nuestro equipo debemos tener el primer modificador de todos que nos dará más puntos por matar a otros jugadores. Hay más modificadores de daño, de aguantar más daño, tal... Todo eso no nos interesa para conseguir el nivel 60 lo más rápido posible. Lo único que tenemos que hacer es tener activado ese modificador de generar mayor cantidad de experiencia por matar a otros jugadores y con un amigo es, sencillamente, esto. Quedamos en el centro, disparamos la granada, él también dispara la granada, los dos somos supervivientes y conseguiremos subir al nivel 60 tranquilamente en la mitad de tiempo, en ocho horas, nueve horas en total, merece mucho la pena y si tenéis micro y lo hagáis con él y tal, con vuestro compañero que os esté ayudando, pues se hace ameno incluso. ¿Qué otra cosa decir? Bueno, hay que terminar la partida en tablas, sería lo suyo porque los dos tendréis una limitación de victoria. Si en algún momento no os matáis, veis que no está en tablas la partida, pues no pasa nada. Cuando llega el final de la partida, cogeis y equilibráis la balanza, el que te mate las veces que sea, o tú que lo mates a él las veces que sea. Por otra parte, casi todos los trofeos he dicho que se pueden hacer con dos jugadores, es correcto, todos prácticamente, salvo tres trofeos. Primero, el de ganar una partida en cada modo de juego en partida igualada, para este trofeo necesitamos ser cuatro jugadores sí o sí. Segundo, matar a dos enemigos en el multijugador con una explosión, necesitamos ser tres personas sí o sí. Y por último, reanimar a un compañero, necesitamos también, en el modo rescate, ser tres personas sí o sí. Bien, no lo he dicho antes, la forma para llegar a este modo de juego, a esta partida entre dos jugadores, es irnos a el modo de juego todos contra todos. Vamos a ajustes, quien haya creado la partida en una partida privada. Vamos a ajustes, ponemos el máximo tiempo posible, 20 minutos, y ponemos la máxima cantidad de muerte especial. Bien, no vamos a llegar a las 100, haremos 70, 80 como mucho, no vamos a llegar a las 100, creo que es imposible o muy muy difícil. Y por otra parte, debemos quitar la opción verdugo, la opción verdugo es que si yo le mato o él me mata, estaría nuestro personaje en el suelo esperando a ser reanimado. Eventualmente morirá, pero esto nos va a quitar muchísimo tiempo, así que esa opción de verdugo, eliminarla también. El lanzagranadas que tenemos es el arma predeterminada del juego. El modificador de mayor experiencia a cada muerte es también el predeterminado, el primer modificador que tenemos del juego. Y si nos equivocamos y elegimos un Solari en vez que tiene un superviviente, va a ser una partida un poco peor. El lanzallamas mata también, pero tarda un poquillo, pero también mata el lanzallamas. Lo he comprobado también. Y ya está, este sería el método. Este método sí que lo recomiendo más que jugar solo. Por otra parte, habéis visto que salen modificadores, por ejemplo, todos muertos, expulsado, explosión, etc. Pues van a seguir saliendo y saliendo y saliendo estos modificadores y nos darán muchos restos. Con este método no hace falta ni siquiera coger una sola caja de restos para poder tener la mayor cantidad de dinero posible para comprar todos los jugadores. Y el glitch, lo comento también muy fácil, es muy sencillo, aquí en el que viene aparece, porque tendrías que salir de la aplicación. El glitch es muy sencillo, ¿vale? Sería llegar al nivel 60 teniendo el dinero suficiente para comprar todos los personajes. Cuando lleguemos al nivel 60 compramos todos los personajes totales y todos los personajes de supervivientes. El último será Lara Croft, seguramente, y habrá un personaje, el general, que nos pide ser prestigio 2. No podemos comprarlo. En cuanto tengamos todos los personajes, habiendo sido nivel 60, y no podamos coger este personaje, nos salimos del juego, volvemos a entrar al juego y vamos a la tienda otra vez y compramos el general. Y esto nos dará el último trofeo online del juego, si es el que os falta. Es más largo de todos y funciona en PlayStation 3 y PlayStation 4. Tengo entendido que en Xbox 360 y Xbox One y PC también funciona, tengo entendido, pero yo por mi parte, mi versión de mi partida de Xbox One, he metido la pata porque lo he hecho solo, he parmeado solo, no sabía que había que coger restos, he llegado al nivel 60, he conseguido casi todos los personajes, pero no todos, me faltaban dos, así que me he metido yo solo en otra partida, me he dedicado solo a coger restos, 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 me he metido en dos partidas y me he dedicado solo a coger todos los restos posibles, pero cuando he intentado conseguir al general ya no podía, he tenido que hacer prestigio 2. Ahora mismo voy en un nivel 44 de prestigio 1, he acabado, como comprenderéis, hasta la polla, y es un coñazo y bueno, me queda poco, me queda ya bastante poco para tener todos los online en Xbox One y eventualmente tener otros 100%. Así que yo recomiendo este método que estáis viendo, es el mejor, el más rápido, el más fiable, conocéis a alguien también, podéis también conseguir todos los demás trofeos a excepción de los 3 que he dicho y por último, pues decir que eso, si no os queda otra, jugad solos y hacer la técnica que habéis visto en este vídeo. Yo personalmente, en todos los vídeos que he visto de YouTube, seguro que habrá alguno por ahí, pero yo no he visto este método, este método lo encontré por accidente, intenté conseguir más puntos en Xbox One y dije, anda, ¿qué es esto? Voy a intentar esto, hostia, 200 puntos, voy a probar, y empecé a probar, 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 y efectivamente al final ha salido la cosa bastante bien. Así que nada, este es todo el vídeo, gracias por verlo, espero haberos ayudado, que sepáis que tenéis el canal de Telegram de Cajadores de Cajadores de España, por si acaso queréis tener más, bueno, ayuda, tanto en este juego como en otros, en este juego hemos ayudado a mucha gente, de hecho yo ahora mismo estoy ayudando a más gente en la Play 4 y en la Play 3, a pesar de que ya tengo un patino desde hace unos años, y generalmente nos vamos ayudando en varios juegos multijugador. Por último comentar que cuando activamos la alarma, cuando estamos en partida de los jugadores, también nos suelen caer escombros y alguna vez nos pueden matar estos escombros, hay que tener un poco de cuidado, pero ya os digo, si no pasa nada, si no... si por lo que sea, uno gana y el otro pierde, la pérdida de puntos es unos 3.000 puntos o así, más o menos. Importante, se me había olvidado comentarlo, si no tenéis ese modificador del predeterminado, el de matar, el que te den más experiencia por matar jugadores, la diferencia es bastante gorda porque no conseguiréis 90.000 puntos por partida en este modo de juego, vais a conseguir solo unos 60.000, así que estáis reduciendo bastante, un 30%, un 40% vuestras ganancias de experiencia. No os lo recomiendo en absoluto. Y nada, nada más, nada más. Si queréis consultar más trofeos, preguntar en este grupo, y próximamente en Legión de Humanos España ya tendremos la guía de trofeos de Tomb Raider, Subvención de Play 3, Subvención de Play 4, Definitive Edition, que básicamente es lo mismo, el juego tiene los mismos trofeos y logros en todas las subvenciones, con la única diferencia de que en PC hay una conversación de más para el logro de las conversaciones, en el modo historia, por lo que sea, por la razón que sea, en Play 4 y Play 3 hay una conversación de menos, que no os falta. Pero ya está, todo lo demás es exactamente igual. Así que nada, muchísimas gracias y seguid disfrutando del vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!